Río Negro no se detiene. Seguimos avanzando con más obra pública. Continuamos con la construcción del nuevo Centro de Educación Técnica Nº 27 de Electromecánica en General Fernández Oro. Ocho aulas, laboratorios, biblioteca, sala de informática y un salón de usos múltiples con gimnasio. Una inversión de más de 40 millones de pesos para seguir jerarquizando la educación rionegrina. Gobierno de Río Negro, junto a la educación siempre.